Hola, yo soy Saquil Baliz y el día de hoy les traigo una información que les puede servir. Unos cuantos me la habían preguntado y dije ¿por qué no mejor hago un video para que todo el que la quiera la pueda usar? Esto es como tú puedes subir tu propia música a Spotify, Google Play, Amazon, iTunes, etc, 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 gratis. Entonces pues nos vemos y vamos a la compu. Hola, yo soy Saquil Baliz y estoy bastante enojado porque ya había grabado el tutorial completo y luego me di cuenta de que no estaba grabando el micrófono así que vale madre la existencia. En fin, yo estoy dado de alta en RouteNote ¿por qué? Porque lo que tiene esta web es que es gratuita a diferencia de muchas otras donde te cobran una cuota por estar dado de alta y una de renta anual por mantener tu música subida. Aquí lo que tú puedes hacer es que tú subes tu música y conservan ellos el 15% de regalías, tú el 85%. Cuando vas empezando puede ser una opción muy accesible para que no tengas que invertirle tanto y puedas ir generando para posteriormente tal vez ya que estés colocado comenzar una opción más amplia, más de paga. En este video les voy a enseñar a cómo se dan de alta en esta página. Ahora, para darse de alta, yo el link lo pongo en todos los videos de mi canal y en este en específico lo voy a poner hasta arriba. Va a ser lo primero que van de la descripción. Y se pueden dar de alta, por ejemplo, dando clic ahí en este link que está en mi canal. Ahí está. Se pueden dar de alta con sus redes sociales o con correo. Yo cuando entré ahí lo hice con correo no tuve ningún problema. Así que vamos a poner un usuario que puede ser este video de prueba porque soy súper original. Un correo que voy a usar un correo viejo que de hecho nunca utilizo, pero en este caso pues sí. Vamos a poner una contraseña, vamos a repetir esa contraseña y ya que esté listo todo el formulario, va a poner el CAPTCHA, ya que está listo el formulario, unirse a Routenote. Listo. Les van a decir que por seguridad ustedes deben de poner algunos datos. De entrada les van a pedir una pregunta de seguridad. En este caso pues ustedes eligen cuál. Vamos a poner quién es tu músico favorito o tu banda favorita. Vamos a poner que es Aquil Valiz porque obviamente es Aquil Valiz es lo máximo que le ha pasado al universo. Ponen su correo de PayPal porque este correo es a donde les van a caer sus regalías. Así que si no tienen PayPal, háganse un PayPal y ya está. Es lo que van a necesitar. Y su pregunta de encuestita, este, ¿cómo te diste cuenta de Routenote? En este caso fue por YouTube, que fue por mi culpa. Y pues ya está. Le dan a Sign Up, Continue. Vamos yo del video, dale click. Ok, datos personales. Estos datos te los pide opcionalmente, puedes brincártelos. Te va a decir que pongas nombres, apellidos, dirección, teléfono, etc, etc, etc. Yo me lo brinco. Ustedes si quieren pueden ponerlo, pues pónganlo, ¿no? Yo en mi cuenta original sí lo hice, pero nunca me han llamado, así que X. Más datos. Datos de tu banda, cómo se llama, tu sitio web, si tienes manager, que lo pongas. Su sitio web si tiene. Y tus redes sociales. Facebook, Twitter, SoundCloud, Google+, ¿alguien usa eso? No sé. Y YouTube. En mi caso yo para mi cuenta lo hice, pero ahorita me lo brinco para efectos del video. Te va a decir que tu cuenta ya está lista, pero debes revisar tu correo. Entonces, entras a tu correo. Ya tienes tu correo de Routenote. De que tienes que activar tu cuenta dando clic en el link que viene ahí. Ahí está, ¿no? Empieza a vender tu música con nosotros, toda la cosa. En este momento. Ahora, a partir de este momento, tú ya estás dado de alta en Routenote. Y aquí yo me salgo de esta cuenta. Voy a entrar desde la mía para que vean lo que es una cuenta ya con uso de ciertos meses. Si estoy dado de alta desde noviembre. El sitio tiene un blog que realmente yo nunca le he dado mucha utilidad. Pero las pestañas es lo realmente importante. Ahorita les digo que hay en cada una de esas pestañitas felices del universo. En Community and Support, el foro, ustedes van a ver como preguntas frecuentes. En Support Tickets, ustedes si tienen algún problema técnico, no me ha caído mi comisión. Caray, eso sonó muy ya mi trabajo. No me ha caído mi regalía o no sé qué hacer con este correo, etc. Ahí pueden mandar este mensaje y les responden, tardan, pero responden. Y en Tools, ustedes van a encontrar, entre otras cosas, una página para cambiar el tamaño de imágenes, para cambiar el tamaño de audios, que eso lo van a usar a la hora de subir su música y sus portadas. Ahorita damos para allá. Sales and Reports. En la estadística, ustedes van a ver lo que es este, lo que han generado de oídas y de descargas. Ahí viene una tabla, ¿no? Cuántas oídas, cuántas descargas tienen. Y en Earnings, ustedes van a ver cuánto han cobrado. Realmente yo no pensaba entrar aquí, pero para que vean que no es un engaño, vamos a entrar a mis ganancias. Para que vean, digo, no, soy millonario, pero ahí está, ¿no? Ahora, ¿cómo funciona aquí? Ustedes se dan de alta en noviembre, como yo, ¿no? Y ya empiezan a tener cierta cantidad de escuchas. En diciembre no les van a pagar nada. Y en enero, el día 15. Esto es, acaba el mes, 45 días después, les cae a ustedes. Les va a avisar en la página y también va a aparecer reflejado en su cuenta de PayPal. Si no, mandan un ticket de atención a clientes. En mi caso, ¿cuánto ha ganado aquí el baliz? Aquí se fijan, no sé por qué aparece octubre, porque yo no estaba dado de alta, pero aquí se. En noviembre gané un par de dólares, en diciembre gané 20 y en enero gané 30. A la hora de que se suman 50 dólares, que es el mínimo, te los depositan. Si no, no te lo depositan, pero te dicen cuánto te deben. Así que pues, eso es todo. Digo, 50 dólares en tres meses no es la gran cosa, pero ¿quién te da 50 dólares? La verdad. Y bueno, apenas voy empezando, ya que sea súper famoso. Ajaja, este. Ojalá, ¿no? Bueno, sobre las ganancias, eso es todo. Y ahora la parte realmente importante que dejé para el final a propósito. ¿Cómo subir tu música? Tienes que poner este número que es como si fuera el ISBN de los libros, si no, no lo dejas en paz y Raúl no te lo pone. Y tienes que poner un título, ¿no? Un título súper original como este y ya no le das a que inicie. Tú tienes ahora que configurar cuatro cosas de tu disco. La primerita de todas ellas es los datos generales, ¿no? Tienes que corroborar que el título esté bien, si es una edición especial o no, si es un compilatorio o no, cuál es el género, un subgénero si es que tiene, a nombre de quién va a estar, a nombre de quién va a estar, digamos, legalmente, el nombre del artista. Por eso ya lo mencioné, si tú tienes un estudio, por ejemplo, o perteneces a una marca, puedes ponerla. Si no, puedes poner otra vez tu nombre, el año de que sale este trabajo. Y también tienes que poner, si quieres que salga en una fecha específica, tienes que subir tu álbum tres meses antes y eliges la fecha y se sube el día específico que tú quieres. También tienes que marcar si es este contenido limpio, apto para toda la familia, pues, o este contenido explícito. La segunda parte que tú necesitas de tu, para subir tu arte es este, el este, la fortada. Tiene que ser una imagen cuadrada de 1425, este, píxeles cuadrados. Por eso es importante esta herramienta para modificar el tamaño de una imagen, porque tu imagen puede tener una buena resolución y ser cuadrada, pero si no es de este tamaño específico, te la va a rechazar. Entonces te metes ahí, subes la imagen, la pones y ya está. Entonces nada más eso es. Y lo importante que te dice que no debe tener imágenes muy explícitas de sangre, desnudos, precios, correos, etc. Simplemente una portada normal. Ahora, lo siguiente que tú tienes que poner son las tiendas. Las tiendas, esto es, no te compliques la vida y marca todas, honestamente. Si tu contenido no es elegible para Content ID de YouTube y tú marcas ahí YouTube, simplemente te va a decir, sí, fue subida a las tiendas, excepto a YouTube, por esto. Entonces nada más, simplemente es checar eso, la parte del Content ID, si lo revisan. Y pues no te compliques la vida, también en los países marca todos. Más bien, si no marcas ningún país en específico, te marca todos por defecto. Ahora, la parte realmente importante que es para subir las canciones. Tienes que subir tu track. Subes tu canción, ahí eliges el archivo, lo subes y pones el nombre de la canción. Algo bien importante. Dos cosas. Uno, te deja subir de 15 en 15. Si tu alumno tiene más de 15 canciones, subes 15, terminas y posteriormente te va a decir, ¿quieres subir más archivos? Sí, subes más. Listo. La otra cosa, debe tener ese formato que aparece en la pantalla en cuanto a kilohertz y bits. Si no lo tiene, te lo va a rechazar. También es importante que tengas tú un convertidor de audio, porque simplemente a la hora de poner en MP3, por defecto te va a dar esa opción. Te lo digo porque yo tengo varios y así funciona. Entonces nada más, simplemente conviertes y no está en el formato y ya. Ahora subes cuantas tracks quieras, como dije, de 15 en 15. Y a la hora que tú hayas terminado, te va a decir, este orden es correcto y vas a ir a una lista con los tracks. Si el orden está incorrecto, simplemente cambia tracks de número y ya quedó. Ya que tengas todo listo, le das a enviar para revisión. Ahí te va a aparecer la opción. Y ya está. Ahora, me voy a ir a un track que está en revisión para que ustedes vean cómo aparece. Por ejemplo, yo aquí tengo este. Es importante que les va a decir que lo revisan de 1 a 3 días, pero son hábiles. Por ejemplo, yo esto lo subí el viernes, ya es domingo, no lo han checado, lo van a checar, yo creo que está el martes. Bien, está bien, no hay problema. Y nada más, ahí les va a decir eso, que está pendiente de moderación. Si tiene algún problema, te va a decir, tu trabajo tal necesita tu atención y qué errores salir. Si tu trabajo está bien, te va a decir, tu trabajo tal, felicidades, fue aprobado y ya está. Tienes que esperar simplemente unos cuantos días, máximo una semana, para que esté disponible en todas las tiendas digitales, incluyendo Spotify. Ahora, si ha pasado mucho tiempo, no está su vida, ahí está una vez más el correo de atención o los tickets, como ya comenté. Algo importante, estos chicos de Routenote son buenos, son profesionales y son rigurosos para revisar las canciones. Si este video les parece bueno, les parece interesante y quieren utilizar Routenote, coméntenlo, denle like, compártanlo. Y si veo una buena respuesta, lo que voy a hacer es un nuevo video, donde yo les voy a comentar consejos y tips para que sus canciones sean todas aprobadas. Por eso, por un lado, y por otro lado, les voy a enseñar a utilizar Spotify para artistas, porque es muy importante tener tu perfil de artista bien. O sea, con tu imagen de perfil, con tu lista de reproducción, ya personalizado, es un poco más accesible para los escuchas. Así que eso puede ser importante para ustedes, si lo quieren utilizar. Así que ya saben, si quieren esta información que yo les pueda brindar, simplemente pues denle mucho cariño al video, por favor. Y otra cosa, yo sé que esta página está en inglés y puede ser un poco complicada si no la sabes muy bien. Así que si ustedes se dan de alta con el link que está en mi canal, yo me comprometo a que cualquier duda que tengan en cuanto a cómo subir canciones, en cuanto a esta información, no la entendí, en cuanto a no me han contestado qué puedo hacer, yo les puedo apoyar en lo que necesiten. Pero simplemente les pido que se den de alta con el link que esté en mi canal. Sería una maravilla. Y otra maravilla sería que me pudieran seguir en Spotify. Así que también les dejo el link aquí abajo, abajito, este, de mi perfil de Spotify para que me puedan seguir. Y pues nada más, eso sería todo. Nos vemos en un próximo video si es que esto les gustó. Y pues nada más, mucha suerte en su camino artístico. Yo sé que muchos de los que están escuchando, al menos los que me han preguntado, tienen bastante potencial. Así que vamos a hacer algo muy grande, ¿vale? Entonces, pues cuídense mucho. Yo soy Saquil Baliz. Me despido. Yo soy Saquil Baliz.